Vamos a conversar con Alberto Castillo, el responsable de Servicios Urbanos de la Municipalidad del Partido de Patagones. ¿Cómo te va Alberto? Buen día. Buen día Raúl, bien, bien. Acá andamos. Bueno, te hemos llamado porque en realidad hemos tenido alguna conversación con algunos vecinos que están preocupados por el estado del camino que conduce desde Carmen de Patagones a Guardia Mitre, lo que se conoce como el Camino del Meridiano. ¿Hay intervención municipal, me decías, por estas horas en el lugar? Sí, estamos justamente en el lugar trabajando, salimos a recorrer, nosotros ya habíamos venido el martes y vimos que había un par de sectores que tenían mucho agua, y bueno, hoy ya se han destruido bastante. Son dos sectores marcados, uno acá cerca de uno de los campos donde se produce la cebolla y otros artículos. Se han producido unos pozos importantes que hay con agua y si uno no viene con precaución puede que sufra alguna rotura. Pero bueno, estamos haciendo un desvío para que pueda circular la gente, los vehículos y nosotros poder trabajar tranquilamente. ¿Esto estará terminado en el día de la fecha? Claro, el primer tramo sí va a estar terminado en el día de la fecha, que es el más crítico. Lo otro, si bien tiene un poco de agua, está más firme y está más pasable, digamos, no hay tanto peligro como hay de este. Este sí tiene bastante agua y vos la ves que tiene agua, pero tiene unos pozos que pegan unos golpes importantes. Pero bueno, estamos trabajando en eso para mejorarlo y que los vehículos puedan pasar por un desvío tranquilo sin que le causen ninguna rotura. Hablando, aprovechando, ¿cómo fue para ustedes el tema después del temporal? ¿Cómo quedaron las calles y los otros caminos rurales? Bueno, para nosotros, para algunos puede ser una bendición el agua. Para nosotros siempre hay un problema. Pero bueno, también ayuda igual a aplacar un poco la tierra y asentar los caminos. Y también nos ayuda que después que pasa la lluvia nosotros podamos trabajar con humedad, que es lo ideal para las máquinas. Hemos trabajado, estamos trabajando en el camino Asamblea, ahí tenemos dos máquinas. Hemos hecho parte del camino de la baliza en el pueblo, estamos haciendo repasos, ya hicimos lo que es Masini, Villarrita, Morando. Y bueno, vamos a seguir en el día de hoy. Estamos con todas las máquinas a disposición y, bueno, mejorando los caminos y mejorando las calles y la ciudad. Nos faltaba esto, pero bueno, lo estamos haciendo hoy. El camino de la Villa 7 de Marzo también estaba bastante comprometido en algunos sectores. Sí, sí, en algunos sectores que está muy plano el camino, cada vez que llueve tanta cantidad, o sea, esta cantidad de 70, 80 milímetros, provoca que se produzcan unos grandes charcos. Pero está firme, se puede pasar, con precaución se puede pasar. Estamos atacando los sectores que ya borearon, que ya secaron y bueno, pero está transitable, está transitable. Lo más complicado es que el sector que estábamos hablando hace un ratito y que, bueno, en este momento la maquinaria vial está trabajando para dejarlo en condición. Está bien. Con respecto al tema del camino Asamblea, sí, quizá el mayor inconveniente ha sido estudiado en los caminos que transitaron cuando no debían hacerlo. Tal cual, tal cual, justamente ayer nos llegó una actuación de ahí del juzgado de falta, porque este vehículo, este camión, que es de público como un conocimiento, que transitó el día de lluvia y que destrozó el camino, el trabajo que estábamos haciendo, bueno, se le lograron algunas actas, se le va a cobrar multas, así que el juzgado de falta a nosotros nos mandó pidiendo un informe de los gastos que atardé a reparar ese sector. Pero bueno, siempre hay algunos imprudentes que no creo que les conozcan, porque cada vez que uno saca el carné o renueva el carné, tiene que estudiar y sabe que después de la lluvia, por lo menos los vehículos pesados no pueden andar por ciertos lugares. ¿Y usted ya tiene un estimativo de lo que hay que gastar ahí? No, ayer recién nos llegó la cédula, digamos, para pedir el informe, así que bueno, ahí el responsable del área bien está haciendo los números para poder pasar al juzgado y después ellos le habrán el acta a la persona o al vehículo que ingresó al camino ciudadano. Ahí lo que seduce por lo que me está diciendo es que si a usted le dicen que el costo es elevado, ese costo más la multa por haber transitado de forma irregular un día que no se podía, digo, ¿le va a costar una moneda al camionero la imprudencia? Y entiendo que sí, más allá de la multa, el informe que estamos pasando, al final es que él destruyó 15 kilómetros del camino que estaba nuevo. Son 15 de ida y 15 de vuelta, así que es importante que los médicos le van a cobrar de multa. Pero bueno, lamentablemente, ahora sí, porque la gente tiene que tomar conciencia que más los vehículos pesados, uno entiende los lugareños de Aedes de San Blas que ellos tienen que llegar a su casa, pero bueno, los vehículos pesados, ellos saben que después de la lluvia o cuando está lloviendo no pueden transitar por ellos también. Seguro. Alberto, te agradezco que me hayas atendido, me apuntas y podés quedar por línea privada. Bueno, dale. Gracias por atendernos. No, por favor. Alberto Castillo, en la mañana de la radio. Gracias. 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 Gracias.